MUNDO VIEJUNO Mundo VIEJUNO La sección de los doblajes dadás Bueno, dadá por no decir mal hechos Pero, ¿cómo se hace un Mundo Viejuno? Os lo voy a explicar Amigos, esto lo podéis hacer cada uno en vuestra casa Bajadle el volumen a la tele Y una vez que estéis ebrios o aturdidos Empezad a doblar a cascoporro sin troche ni moche Lo que salga en la tele Os dejo con un refrito, un picadito De los mejores mundos viejunos ¡Éxodo urbano! El campo lleno de posibilidades ¡Lingotazo! Los terrenos están cerca, 15 minutos andando Ahí y ahí Hostia, 15 minutos andando Oye, venío, ha quedarse aquí en el campo Yo no estoy de acuerdo Yo tampoco, yo tampoco Yo no sé ni de qué hablas Vamos a hacerle putadas Oiga, que hay una huella Ah, sí, es el dueño de los terrenos Genaro Bonilla Pero no estaban deshabitados Bueno, tienen dueño Lo que pasa es que los tienen barbechos ¡Genaro! ¡Iros a tomar por culo! Hostia, a mí me ha tirado en toda la cepa de oreja ¡Iros a tomar por culo! ¡Antenízate! Todo era confuso y maimai ¡Ah! Hola Bienvenidos a la tele digital ¡Digital! Te voy a explicar cómo si fueras un crío Esta antena Va por unas movidas gordísimas Llega a todo el país Esto es un avance buenísimo Es verdad que se ve el píxel en la tele Pero el caso es que el digital se ve mejor Mira todos los canales que tienes Gratis Dale, nene Tiempo, weather Horóscopor Tú que eres cáncer Muy bien Ciencia Catástrofes documentadas Ciencia One More Time Mira el cigoto Y Series antiguas libres de derechos Joder, qué puta mierda ¡Espa! Nena, vengo con el socio Fómese un cigal Es lo que pienso hacer, señora Vaya a ser a mierda Por supuesto Hemos puesto el anuncio, espa Ya veo ya Sin foto Primo, pasa Hola, estudié FP dos años y repetidos Y he hecho litromasaje Y toda la instalación eléctrica Necesitamos a alguien que Termina la frase, Copón Alguien que anuncie Como en Egartiburu Veinte de abril De loventa Hola, chatá ¿Cómo estás? Casa rural Ahí está la calle rural Pasen Gracias Oye, la casa rural está de puta madre Como ponían en... El enano Te huele a chotuno Uy, qué guapa Dejo aquí la paletilla, guapa Ay, pelete Pelete suave La beca Erasmus Hombre, se ha llegado de la beca El fornido Hola, señor Vengo con la intención De tirarme a su hija Ponerme hasta el culo Y aprender poco Tú ponte hasta el ojete Hijo mío Esta es tu beca Cretino que tienes montado ¡Ay, pedo! Oye, aquí hay fuego Se ha prendido fuego la moquista No pasa nada ¡Mujer viejuna soltera busca! Mira, ha contestado Dice que se pasará esta noche Stormy Weather ¿Por qué no te vas Y te pones una braga Te encaje Y yo lo entretengo? Mira que uñates tiene ¡Ay, Dios mío! Zoom digital Yo le he llamado Yo hablo con él No pasa nada Quédate ahí ¡Ay, qué sombra tan siniestra! Es chinesca Es expresionista ¡Caótico Fanegas! Bueno, gordaco Me voy Paga tú, ¿vale? Vale Voy a haceros las cuentas ¡Ay! ¿Cuántos caramelos? No tengo harturas Por eso estoy tan gordo Porque, bueno, mi madre dice Que estoy fuerte Bueno, pues me llevo la botella ¿Cuánto? ¡Devolveme los caramelos! ¡Que no he cogido caramelos! ¿Pero por qué me pega usted? ¡Corre! ¡Ayúdame que viene el viejo a pegarme! Mi narice ya ha salido ileso ¡Coño, para unas prisas! ¡Gordaco, que te voy a quitar Las mantecas Fanegas ¡Ay, que me caigo en la juegada! ¡Cántate, que me quitas el sol! ¡Cuidado, que me raspó la pateja! ¡Aquí voy a quitar el tupe A base de tollinas! ¡Ay, por favor! ¡Ayúdame, quita el Fanegas! ¡Soy son pendejoven! Nina Quiero hacer la tijera ¿Qué es hacer la tijera? Todos los números cómicos Son para mí Porque estoy hecho un Fanegas ¡Lo asumo! ¡Cambio climático! Ya salió en la prensa Que viene Algor A dar el pregón a las fiestas ¡Viene Algor! ¡Qué viene Algor! Hola, soy la modista ¿Qué va a hacer el disfraz de Algor? Algor Bueno, a ver cómo se lo explico, señora Un momento, por favor Por lo visto, la marea Y ahora, por lo visto Que la tijera se está calentando Pero cuando estaba Lo que era el agujero de Ozonor El agujero de Ozonor Pues lo visto la tijera Era más fresquita A mí que me lo explica Es la verdad incómoda La DVD que lo están regalando En los institutos Por lo visto Y los muchachos Está regular Con esta mano Así, tal cual Te la planto así En toda la cara Y te dejo finústico Ternicolor ¡PRC Pitcher! Hola, está aquí Muy bien, dígale Que se espere un momentico Este periódico Qué misterioso No tiene fotos Y va agrapado No será el famoso ABC ¡Que pase! Bueno, le voy a contar Un poco en pocas palabras Que le he operado Pero no puede hablar Porque le he hecho Una anestesia ayudada ¡Aaah! Seale sincero No le engañe ¡Dios mío, cariño! ¡Has quedado fenomenal! ¡No me digas! ¿Te pareces a Antonio Orozco? ¡A la anestesia! ¡Vacaciones! ¡Petroníferas! Bueno, básicamente Si ustedes se van a meter aquí En la cebolla Estarán en contacto permanente Conmigo Disfruten del viaje Miren por la ventana Vean los pececicos En fin, lo que ustedes quieran Nene, dime Soy Gaylord Yo también soy Gaylord Ahora lo tengo claro Nena Sé que no soy muy lista Pero Tengo que decirte una cosa Me gustan las tortillas Así revueltas A mí me gustan los bollos ¡Hola, Feli! Oye A ver qué te iba a decir ¿Nos han traído los nuestros? Sí, aquí está el kilo Pa' mí que esto no es un kilo No nos habrán tangao Esto, Boris Carlos Es una explicación Puede ser que hayan menguado Por la humedad Ya veo ya Voy a consultar a otro Voy a hablar con un murciano Murciano Todos sabemos que Que un murciano No se la meten doblar ¿Esto es un kilo o no es un kilo? ¡Hostia, pijo hueva! Esto no es un kilo, tío Esto es que le han pegado Peñiquico a la piedra, ¿sabes? ¡Sexo, paridad! Hola, bonita esposa de la... Soy el alcaide, alcaide Me llamo alcaide Y soy el alcaide Siéntese Yo me siento aquí media nalga En la mesa más informal Me gusta cerrar las puertas de metal ¿Sabe lo que quiere decir sex? ¿Sabe lo que quiere decir fuck? ¡Comunidad vecinal! Señorita ¿Es usted la sobrina de la viejuna? ¡Ay! ¡Los vapores! A ver, nena ¿Qué traigo aquí para hacer nuestros licores? ¡Viejuna! ¿Qué tienes que ocupar el trasterete en tus movidas, eh? ¡Qué morro tenemos! Efectivamente, según las escrituras de la finca La mujer tiene derecho a usar el trastero para licorería ilegal Lo pone aquí claramente ¡Alto! Entre todos hemos pensado que se vaya usted a zurrir mierdas con un látigo Primero No hable así a la señorita Segundo Aunque sea viejuna Tercero Cuarto No, quinto Váyanse a la mierda Venga ¿Por qué? ¿Porque lo dice el notario? Sí, porque lo dice el notario Nena Quiero jugar al teto Vale Oye, que el mundo viejuno se ha acabado, eh No hagáis porra Pensando un poco en todo esto ¿Vosotros os creéis que yo me merezco que un Voy a decir gilipollas Doble mis imágenes aquí Una y otra vez Sin asomo de sonrojo? ¡No me lo merezco! ¡Estoy harto! Muchachada no hay ¡No hay! ¡No me lo merezco!